Buenas tardes, Rosemary Tapia continúa con los anecdotarios Los Ángeles del Olvido capítulo 3. En mis novelas sociales yo siempre pongo una propuesta. La propuesta de Los Ángeles del Olvido es el proyecto Regreso. ¿Cuántas personas se vinieron del campo a la ciudad buscando un mejor futuro y están en los cinturones de pobreza en peores condiciones como estaban en el campo? Se hace jubilado y viven en la ciudad agobiados por el estrés. El señor Erasmo crea el proyecto Regreso. En dos facetas. Para la gente que abandonó el campo, que regrese para que tenga en su lugar de origen un terreno propio, agricultura de subsistencia, manualidades, es un centro cultural que no solamente van a trabajar, sino también se van a desarrollar como seres humanos felices. Y en esta propuesta también hay un espacio para los ancianos, esos que están sentados frente a un televisor que les habla, pero que no les escucha. Y Erasmo presenta ese proyecto. Cuando le aprueban el proyecto, Erasmo hace una reflexión. Dice, aquí, a orillas del mar Pacífico, mientras cuento todo esto, contemplo el paisaje. Una gran serenidad recorre mi cuerpo. Y esa sensación me llama la reflexión. Rememoro el primer día que llegué a estas tierras y mi admiración por este paraíso. Regresar al campo fue la mejor decisión que he tomado. Vivía atribulado, lleno de estrés, pensando solo en lo material. Eso casi me cuesta la vida. Pero fue así como gané otra vida. En este lugar olvidado me enfrenté al abandono, a la miseria. Y contemplé con estupor que el trabajo infantil era sectado sin el menor remordimiento, como a diario también sucede en la ciudad. El conocer a cada uno de estos niños me desgarró el alma. Y muchas veces me pregunté, ¿dónde está Dios? Con la enfermedad de Manuelito y la de Jairo me hice la misma pregunta una y otra vez. La respuesta llegó después de largas horas de meditación. Dios está en el corazón de las personas que nos detenemos a rescatar a estos seres humanos marginados y olvidados por la sociedad. Lo que ocurre es que muy pocas veces escuchamos el llamado de nuestra conciencia, pues estamos ocupados con los ajetreos intrascendentes de una vida sin sentido. ¿Cuántas veces busqué a Dios y no lo encontré? Busqué a mi alma y mi alma se me escapaba. Entonces busqué a las personas de este lugar para servirlas en su necesidad. Y cuando encontré a Manuelito, encontré a Dios, a mi alma y al propio. Esta es la reflexión que hace Manuel contemplando el mar Pacífico. Y es una reflexión que hace el lector cuando está ya terminando de leer Los Ángeles del Olvido. Una novela que no los dejará indiferentes. Una de mis novelas más tiernas, con personajes entrañables. ¿Quieren seguir escuchando las anécdotas de todas mis novelas? Suscríbase a mi canal y dele click a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Hasta la próxima novela. Gracias. 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 Gracias.